Dios les bendiga amigos, en el día de hoy quiero compartir con ustedes la preparación de una deliciosa sopa de arracacha. La arracacha es un tubérculo que se asemeja a la chirivía o pastinaca. En algunas partes la llaman apio porque sus hojas se asemejan. Su sabor es una combinación muy suave y aromática entre la papa, la zanahoria y el apio. Es un alimento energético y de fácil digestión y se dice que cura la anemia por su alto contenido en hierro. Es un alimento único. Bueno, aquí vamos con los ingredientes. Papa criolla, espinaca fresca, papa de año. En este caso la voy a preparar con pechuga, mazorca tierna, alberja, tengo cilantro, cebolla larga, cilantro. La alberja también la llaman chícharos en otros países, ¿no? Zanahoria finamente picada, sal, un poco de color y por supuesto ajos. Apoya mi trabajo regalándome un like y suscribiéndote. Bueno, ahora aquí el agua ya la he puesto a precalentar pues para que la cocción vaya adelantando. Agregamos el pollo, el cilantro, el cilantro, la cebolla, ajo, sal y un poco de color. Agregamos la zanahoria, en fin, aquí vamos a agregar todo exceptuando la alberja y la espinaca. La arracacha la he cortado en rodajita muy delgada porque el fin es de que espese la sopa. La papa criolla también le he hecho el mismo procedimiento porque esto es lo que nos va a ayudar a espesar la sopa. Agregamos la mazorca, también la troceé y voy a adicionar los ameros más tiernos de la mazorca para que nos ayude a acentuar el sabor y nos dé un realce exquisito. Vamos a agregar la papa de año y tapamos. Bueno, después que hirvió la olla han transcurrido 30 minutos. Ustedes saben que el pollo no necesita mucha cocción. Aquí vamos a retirar los ameros, las ramitas que habíamos agregado para que nos dieran sabor y retiramos el pollo. Bueno, como vemos, la sopa necesita un poquito para que espese. Les voy a dar un tipsito que lo voy a realizar aquí. Cuando la sopa no nos espesa, vamos a rallar una papa y la vamos a agregar y eso nos va a ayudar a espesar. El mensaje para hoy, hace el bien a una costa de recibir mal, cada quien da de lo que lleva en su corazón. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, 21. Bueno, aquí ya estoy terminando de rallar la papa. Yo agregué una papa grande, pero la verdad pues eso sí va al gusto porque hay personas que les gusta la sopita más espesa, a otras personas término medio o muy clarita. Entonces ustedes pueden graduarla rallando papa y agregándola. La tapamos y procedemos a quitar la piel de las pechugas porque solo la necesitábamos para que nos diera un poquito de grasa a la preparación. Agregamos un poco nada más porque la otra la vamos a reservar para el momento de servir. Cuando ya esté todo esto, apagamos y agregamos la espinaca. La espinaca no necesita hervir y lista nuestra más deliciosa sopa. La más deliciosa y nutritiva sopa de arracacha la acompañé con plátano asado, arroz blanco y un buen trozo de aguacate. Espero la preparen y la disfruten en familia. Me cuentan. Bendiciones.